El otro día cuando estuviste Mario, estuvo la abogada hablando con nosotros y después en otros programas diciendo, minimizando lo que había sucedido en Chile. Y no se puede minimizar porque lo importante de estos documentos, luego un trabajo de investigación que profundo que realicé, me encuentro con todo lo que tiene en este momento en su poder el cuarto juzgado de garantía de Santiago de Chile. Y ese cuarto juzgado finalmente formaliza en ausencia a Níbal Lotoqui, porque él ya estaba en Buenos Aires, formaliza en ausencia y el hecho de formalizar un tribunal, ¿qué es lo que quiere decir? Se reconoce la existencia de un delito, se reconoce que hubo un delito. No fue, no llegó a ser sentenciado porque no se presenta al tribunal, pero sí ya queda la constancia de que efectivamente hubo un ejercicio ilegal de la profesión. Claro, claro. Exacto. ¿Qué es lo que no se pudo comprobar acá? Digo, eso marca la gran diferencia de lo que sucedió en Chile con lo que pasó acá en Buenos Aires, que las veces, ayer lo decía muy bien la Tauro, las veces que lo fueron a allanar nunca lo encontraban. En este caso, esta cámara oculta pudo demostrar lo que él hacía, las prácticas que ejercía, que tenía que ver con aplicar esta sustancia de una manera que no es legal supuestamente. Lo que hace la cámara oculta es despertar las alertas de la policía de investigaciones. La policía de investigaciones tiene que solicitar al tribunal una orden de allanamiento, que obviamente, como ya se había difundido la cámara escondida, ellos tuvieron el tiempo necesario para escapar, para prender las luces de alerta y saber que esto iba a caer en cualquier momento, que esto era una bomba de tiempo y en cualquier momento iba a aparecer la policía en su departamento. Claro, ahí se comete, digamos, no la equivocación o no sé cómo denominarlo, pero si hubieran hecho antes la denuncia y después haberlo expuesto, hubiera cambiado también las cosas. Pero como lo expusieron primero sin haber hecho la denuncia, ahí le dio mucho más tiempo también. Y también le dio la posibilidad a él de efectuarle una denuncia a los que lo difumieron. Al periodista, ¿no? Es que pasó algo muy similar a lo que ocurre en Argentina. En un momento se minimizó lo que estaba pasando. Claro. Entonces, cuando se hablaba que Aníbal Lotoque practicaba procedimientos quirúrgicos en un departamento sin las condiciones sanitarias, muy poca gente lo creía. Ahora imagínate la cantidad de recursos que logró reunir durante ese tiempo, que cuando hace Pancho saber a la cámara escondida, era en un departamento en el centro de Santiago. Pero cuando se hace el allanamiento, ya estábamos hablando de un departamento en la comuna de Las Condes, que es como el equivalente a Recoleta de Buenos Aires. No, no, y mucho más también, perdoname, vos lo sabés mejor que yo, ahí vive Cecilia Boloco, tuve la oportunidad de conocer el lugar. Es un lugar para ricos. No cualquiera vive ahí. Por eso me llama la atención, porque si ese departamento estaba a nombre de Pamela Sosa, que no, y por supuesto nadie dice que ella no sea víctima de él. Pero también es raro el papel ambiguo que tiene Pamela, porque ahí es como que ella no hubiese sabido lo que pasaba cuando queda acreditado que sí, por eso ella sí puede ingresar a Chile y solo quedó imputada, digamos, no sé si lo llaman igual en Chile, y no como él, que no puede ingresar a Chile. Pero perdón, los dos tienen, estoy viendo los documentos, pero los dos dicen ejercicio ilegal de la medicina. De la profesión. O de la profesión. Sí, por lo tanto... La diferencia no, la diferencia lo que pasa es que la causa es una, la causa es ejercicio ilegal de la profesión, y la participación de Pamela Sosa, una es encubrimiento. Claro, ahí dice, una es encubrimiento, por eso es que ella puede entrar. Ella sí puede. Es encubrimiento dentro de todos sus delitos. Pero qué, igual la abogada dijo el otro día, que él puede entrar. Pero es un delito, claro que es un delito. Como pasó el tiempo, la causa es sobreseguida, lo que no quiere decir que Aníbal Lotoque sea inocente. Claro. Al ser sobreseguida, en el fondo es que no se pudo establecer la gravedad de este delito, hasta dónde llegó. Se escapó. Perdón, por eso justifica a la abogada entonces que puede entrar al país. Claro, porque si ella pasó y prescribió, puede entrar. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? No es que haya prescrito. Lo que pasa es que la causa formalmente no avanzó, pero si él avisa que va a ir a Chile, el tribunal le va a decir, señor, usted tiene causas pendientes acá, usted tiene que presentarse con nosotros. No puede no dejarlo entrar. Puede no dejarlo. No puede evitar que entre, y de hecho al sistema judicial de Chile, no le conviene prohibirle la entrada, porque tiene que decirle... Así lo hace responsable de lo que dice. Entonces, ¿cómo hizo? Porque él supuestamente fue un casamiento. Fue un casamiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acá? Y la abogada inmediatamente me escribió, dijo, no, eso es mentira, él va y viene y de hecho fue al casamiento de un amigo. Yo en lo personal tengo dudas con respecto a esa asistencia. Ahora, si es que se produjo el conducto regular, es que él haya dicho, voy a Chile, tengo cierta actividad, y se tendría que haber comprometido con el tribunal a aportar antecedentes a la investigación. No es llegar e ingresar. Esa es la diferencia. Insisto, acá no es que prescribió la causa, no es que se dijo que él era inocente, que puede ser también un motivo por el cual puede entrar a Chile. Pero pudo haber entrado, perdón, Mario, de manera ilegal. Ilegal. Porque eso pasa en todos los países del mundo. La posibilidad es, por el sur de Argentina, hay pasos que están habilitados en Chile, que tú puedes cruzar la calle e ingresar a territorio nacional. Y no marcas ningún pasaporte, ni ninguna cédula, nada. Ahora, en el caso de Pamela Sosa, es el delito de encubrimiento. Exacto, es menor. Pero si ella presta su declaración al tribunal en Chile, ella perfectamente podría argumentar, yo no estaba en conocimiento.